¿Qué es la exoneración en contribución rural? Bueno, ustedes saben que la exoneración en contribución rural no depende de la voluntad política del gobierno departamental porque es un tributo nacional. Obviamente estamos atendiendo a todos esos productores damnificados de la mejor manera, tratando de recuperar primero el acceso adecuado para que la producción no tenga dificultades, que es lo que estamos abogados nosotros. Pero en caso de recibir un planteo de este tipo, tenemos que obviamente trasladarlo al gobierno nacional para decir si existe alguna medida puntual a nivel de todo el país, porque supongo yo que situaciones como las vividas en nuestro departamento, ustedes saben que también ha sucedido en otros departamentos, o sea que lo que el gobierno nacional pueda hacer al respecto genera un precedente que no va a ser solamente para nuestro departamento. Así que la recibiremos y la trasladaremos como corresponde para ser analizada conjuntamente con el gobierno nacional. ¿Se basó en los fondos del gobierno central para las intendencias y en especial para San José? Bueno, nosotros ya quedó definido en la última reunión con el Presidente de que los fondos que iban a venir a San José fue lo que se manejó en la primera reunión de gabinete posteriormente al temporal. Pero eso no conformaba. Y bueno, son 40 millones de pesos lo que contamos hoy y de acuerdo a lo que se manifestó no hay posibilidades de incremento. Nosotros igualmente estamos trabajando en todos los caminos, vamos a certificar hasta 40 millones para poder recuperar ese dinero a través del gobierno y el resto lo vamos a asumir nosotros replanificando las previsiones que teníamos para el segundo semestre en cuanto a obras. Esto es una prioridad, o sea, nosotros no lo vamos a dejar de hacer los caminos. ¿Y qué obras se van a retrasar o se van a reprogramar? Eso es lo que tenemos que definir, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando ahora, vamos a quizás no hacerle el trabajo como uno lo desearía, pero vamos a tratar de que queden todos los caminos en condiciones de que este invierno no tengan dificultades para sacar la producción y bueno, en base a la inversión que tengamos que hacer ahora tenemos que redefinir algunas obras que debemos postergarlas un poco más. Pero digo, es un tema que recién lo vamos a tener ahí medio claro a mitad de junio. Un tema anterior, pensando en las arcas de la Intendencia, lo que significa la contribución para la Intendencia, ¿es factible pensar en una exoneración? Bueno, una exoneración por parte de la Intendencia, si son 5 o 6 productores, no nos va a cambiar la vida tampoco. El tema es que hay que buscar la fórmula o de repente buscar algún apoyo que cubra ese monto para poder dar una mano, que lo estamos abiertos. Son situaciones como lo que estamos haciendo ahora con materiales para las viviendas más dañadas, ¿verdad? Más allá de lo que podamos lograr que nos apoye el Gobierno Nacional a través del SINAE, la Intendencia también está aportando allí materiales. Bueno, parece que son situaciones extremadamente críticas y bueno, vamos a ayudar dentro de las posibilidades, no hay que descartar nada. Gracias. 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 Gracias.